Vamos, vamos con la bendición de Dios, vamos con la bendición de Dios, sí señores, con la bendición de Dios El hombre que murió trabajando y lo resucitaron para que siga trabajando ¡No! 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 Por favor, te lo ruego, llévame a mí Mientras los filtros existan, Prieto nomás, mi fundillo ¡Ay, está bueno! Banda Max, ¿qué se hace en estos casos? Rífala, haces 500 boletos, los vendes a 50 pesos cada uno y el que gane se la das Y si te reclamas, solo le regresas sus 50 pesos y así saldrás ganando 24.950 pesos ¡Hala, hala, chicos! ¡Hala, hala, banda! Yo creo que la comida favorita de Pabro es el sushi Sí, sí, sí es Y obviamente la comida favorita de mi papá es ¡No! Mientras tanto Conclusión, profe, se hizo lo que se pudo con esta MRDA de trabajo Además, me tocó hacerlo con puro pendejo Y lo terminé haciendo yo solo Me tomé 8 litros de café Y que parezco un gato envenenado ¡Hasta ojeras cargo! O sea, desfilarse es bacán Pero no ha sido tareas Pilas, ahí queda tú ¡No! ¡No, bala, no! Hoy me levanté reloj ¿Por qué, Mateo? Porque sí ¡Hala, bro! ¡No! ¡No! ¡Me levanto 2 minutos tarde! ¡Dios! No mereces mi ayuda Mientras tanto En una publicación ¿Alguien sabe qué hacer para que los pollos no se coman mis suculentas? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Caldo de pollo! Estoy basado Mientras tanto En un grupo de Whatsapp Profe, ¿puedo enviar un meme? Laura El grupo es para cosas referentes a la clase Profe Víctor ¡Claro, joven! Laura, hágame el favor de callar ¡Ay, güey! ¡No! ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Él es Ron Kenny Un hombre que fue abandonado por su padre Cuando tenía 12 años Ahora tiene un canal de YouTube llamado Papá ¿Cómo lo hago? Ayuda a niños que crecen sin padre Enseñándoles tareas básicas En las que normalmente Le pedirías ayuda a tu papá ¡Hala! ¡Qué bonito, banda! ¡Qué bonito! Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos ¡Hala, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Anda, yo quería crecer para tener dinero ¡No para deberlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Llévame a mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ponerte un hombre, pero... ¿Cómo te llamaré? ¡Ya sé! ¿Te vas a llamar Jungku Como mi novio de BTS? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ah 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 perro con el bip ay esta buena Necesito uno de esos Banda apenas y me corre con la actualización Chris Moreira, ese botón de disparo como que anda raro Yo en la madrugada peleando contra Satanás Porque intenté cantar en inglés Y ahora se quiere llevar mi alma Me molesta cuando les digo que llego en 5 minutos Y me están llame y llame cada media hora En otra raro de audiciosa Me encanta mentir He aprendido de mi actitud irresponsable Padre con 102 hijos Afirma que ya es suficiente ¿Qué? 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 ¿Me han dejado tantas veces? Que seguro en mi otra vida Fui a un gimnasio Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Recuerdo de cuando Plaza Sésamo Utilizó a tres niños de esos Para formar la letra N No, banda no Estoy basado Güen, te preguntan ¿Dónde ves videos? Yo Tuve Mientras tanto En el chat Solo faltas tú, mana Que tengas novio ¿Para qué novio? Si con el tuyo me lo paso viendo Porque a ver, a ver, a ver A ver Oh, pa' acá Estoy basado Más fácil hacer una lección Que esconderte Qué miedo, va Qué miedo Dolingo Ya tengo como 209 lecciones Deja a mi familia Dolingo Ya aprendí suficiente italiano Di algo inteligente Dilo Consejo número 12 Llega tarde desde el primer día de clases Para que el profesor Se vaya acostumbrando ¿Qué? ¿Papá? ¿Qué rollo con la gente que espera el autobús de pie? Yo me siento en la parada